qué onda vela cómo estás buenas tardes ya regresando a tus labores de aquí haciendo la malla bueno gracias a dios ahorita de perdida no falta quien me entrega 5 10 mayas se ayuda mucho cuánto cobra por 80 le quería subir le quería subir a 90 pero no se presa a las otras que hacen mayas tampoco no hay unión no hay un acuerdo que que digas tú a pues todas vamos a cobrar el 90 y todas y quedan no sabes qué está pasando ahora con las otras más baratas más baratas están cobrando hasta el 70 75 entonces ya ya pierdo no puede subirle porque luego te empiezan a resonar los pescadores y si el pescado subió todo y eso no esto va para abajo yo quería subir la 90 porque también es batalla lo que te cansa mucho es un trabajo muy fácil verdad sería fácil el trabajo pero es cansado cuando te tardas en una pues una hora una hora y media vamos a poner yo sola y cuando me ayuda mi hija es una obra porque más suave ella es el lado este y hago el lado este al mismo tiempo es un chinchorro son dos es uno es uno el juego de cuenta mira es un para de este aquí le vas a poner la boya la todas las bollas no para que quede flotando de aquí va a estar flotando de aquí le vas a poner la piedra a lo que va al fondo y lo que va a y que hizo un pescador muy contento porque está subiendo mucho el agua contentos todos ya estoy mirando la foto de los estados ahí en la rampa está el agua abajo pero pues ya ganancia ganancia y qué bueno que sigue lloviendo que sigan saliendo los ríos porque eso es muy rápido no llueva a ver si no llueva ahorita vamos a hacer una toma aquí al cielo ya cae un pescado qué es a mí es magre es pinto es la lumina es la lumina ya entonces ya entraste de lleno a las mayas gracias a dios las que se vengan con el favor de dios hay despacio pero las voy a hacer ya hay muchas chinchorreras aquí en botuc pues eh soy yo la lupita del gallo que le dice la alma la misa también hace ah la misa no más somos pocas pero pues como te digo yo le quiero subir y al de baja no se puede decir cuánto mide de largo pues en el papel dice 100 por 100 de profundidad y 50 de ancho algo así pero se encoge mucho pues cuando ya la hace una yo creo que se encoge la mitad más o menos pues ya te traigo una persona se llama alfredo alcaraz de phoenix arizona te envía dos mil pesos te vio trabajo pues te ha visto en los videos y dijo que me cayó de sorpresa que me dijera que me trae un apoyo yo dije no le dije espero que sea lo que sea lo que sea le dije te dijo un encargue no te dije sé a lo que se acuerdan de mí sí fíjate me dio mucho gusto porque me dijo me mandó un mensaje un whatsapp me imaginé yo quería me mando un mensaje de su esposa aunque estoy muy contenta con las despensas que me trae me mando un mensaje en Whatsapp que te querían apoyar y me mando a San Pedro y pues aquí te lo voy a entregar mañana te mando fotos cuando andes de mandado ya voy a ir a mi lado muchas gracias a Alfredo Alcaraz muchas gracias que Dios lo bendiga que se lo multiplique Dios lo bendiga a ti Fabián y a quien me mando esto muchas gracias muy contenta muchos saludos a todos muchas gracias Alfredo Alcaraz siempre al pendiente aquí muchísimas gracias muy contenta estoy con el apoyo que me mando oiga no lo esperabas no me lo esperabas en serio bien contenta estoy muchísimas gracias que Dios se lo multiplique y pues aquí está trabajando mira haciendo sus mallas rebelias de eso pues se apoyan para sacar a su familia adelante así como te conocieron la vez que te traje la despensa la primera vez la primera vez está haciendo mallas sin querer pues te vieron trabajando y eso es bueno y luego no me has este no has venido cuando se ha haciendo paro no pues no ni una vez no y luego ya prometí coyotas también ahí lo tomo a traer para acá no más que termine las mallas verás que termine esta rachita y ya poco se va aprovecha esto aprovecha a favor de Dios ahorita voy a hacer voy a terminar esta y si no si no se viene tormenta fuerte voy a pegar la otra son de dos en dos la tira en las tibiernas así dos pegadas y me voy a aventar la otra ya de perdida que sean cuatro al día por lo que no han visto un chinchorro es a quien se mete los pescadores lo tiran a la presa al agua y aquí se enganchan al pescado ya lo sacan lo van sacando ellos aquí tienen la malla y Evelia lo está armando para que lo puedan tirar a la presa porque cuando lo venden ya queda listo nomás aquí por un lado le ponen las bollas para que flote y por el otro lado le ponen las piedras ya para que quede recto no le ponen las bollas vamos a dejar para que sigas trabajando muchas gracias que bueno me da mucho gusto que te dejan apoyar muchísimas gracias bien contenta saludos saludos gracias Gracias.